Inicialmente nuestro amigo Eliseo Manzanares, Manuel Manzanares dijo que está estableciendo todas las reglas de estos programas de medicas educacionales y ya tenemos en la parte también a las reglas de transporte módico gratis. Por eso quiero felicitar a las personas que trabajan de la mano en los programas de salud social. A Eliseo Manuel Manzanares, gracias al director. Así mismo, dentro de la iniciativa un saludo al regidor Aron Hernández Márquez, que es el regidor de salud. Muchas gracias a todos. También, con mucho afecto, le doy la bienvenida a nuestro círculo municipal, Raúl Rodríguez Torres, que está pendiente de cada peso que invertimos en beneficio de ustedes y de mis ciencias, cada peso vigilado por celosamente por nuestro círculo municipal. Muchas gracias a los círculos presentes. Así mismo, al final le doy un abrazo y un beso a mi esposa Raquel, que desde el desarrollo y pecado de la familia, ve las proporciones intereses de todos los delicienses en sus necesidades más activas, en las necesidades familiares. Muchas gracias, Raquel, por su apoyo. Gracias, Raquel. 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 Raquel. Gracias, 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 Raquel. Raquel. Gracias, 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 Raquel. que la gente como caracaria y licitaria del programa de casas conalas del gobierno de Ciudad de Delicias agradecerle con un fuerte aplauso al presidente principal, Alejandro Netanyahu y a los invitadores al equipo de al equipo de educación que están pendientes y que ahorita en unos momentos más van a ser recibir por este audio las indicaciones correspondientes